Un niño con la habilidad de alterar la verdad puede meterse en problemas o puede convertirse en actor. Tal como ocurrió con el hijo de dos inmigrantes griegos. Creció con una mente ingeniosa y la utilizó para dar origen al detective más famoso de las series televisivas de Estados Unidos. El personaje era un hombre ostentoso, salvaje y obsesionado por las mujeres. Asimismo, era el actor. El actor tuvo tres esposas, una novia y numerosos amoríos, lo que sin duda causó un gran dolor a su familia. Hoy conoceremos a los dos, al excéntrico detective Teo Koyak y al hombre que lo caracterizaba, Telly Zabalas. En la década de las discotecas, las drogas, las estrellas y la música pop, surgió un nuevo icono. Tal vez no era el más apuesto, ni el más famoso. Pero durante cinco años, Telly Zabalas fue el hombre más visto de la televisión estadounidense de los años 70. Gracias a su personaje, el detective Teo Koyak. He's still with the Italian suits, I see. Oh, I'm very happy you know this. When he walked into a room, Sumatra had that, and he had it. Everything really stopped. You can't admit to yourself that he's innocent. You want to know why? Because to admit it, you'd have to admit how corrupt you really are. Telly had the ability to move me as an actor. Very few actors do. When are you going to find a medicine for my birds? They're dropping like flies. He had a look about him that said, I'm all mad. He loved women. He loved all kinds of women. It was his favorite drug. Telly was a winner. Everything he did, and he had to win. He had to win. Hey, Fish. Loves you, baby. Baby. Telly Zabalas. ¿Quién te ama, cariño? Hollywood, 1963. Durante la 33ª entrega de los premios Oscar, Telly Zabalas, nominado como Mejor Actor Secundario, esperaba con ansiedad el anuncio de los ganadores. Zabalas tenía 40 años y, para sorpresa de todos, apenas tenía 5 años en la carrera artística. Desde el momento en que se abrió el sobre, Telly supo que su vida estaba a punto de cambiar. ¿Cómo llegó allí? Solo él lo sabe. Aristotle Telly Zabalas nació el 21 de enero de 1923. Era el segundo hijo de dos inmigrantes griegos. Telly creció en las calles de Nueva York durante los años de la Gran Depresión Económica. Cristina, su madre, era un artista. Nicolás, su padre, era propietario de varios restaurantes. La familia era muy importante para el clan Zabalas y era el pilar de apoyo tanto en las buenas como en las malas. La depresión destruyó el espíritu de muchos hombres, pero no el de Nicolás Zabalas. La familia se mudó a un pequeño departamento ubicado en la parte superior del único restaurante que le quedó. Nicolás siempre estimuló a sus cinco hijos a buscar la fortaleza en sus raíces griegas. De hecho, hasta que inició la escuela primaria, la única lengua que hablaba Telly era el griego. Telly era un niño de temperamento apacible y la estrella de la familia. Como muchos niños, siempre competía con Gus, su hermano mayor, para ser el mejor. Pero con George y Teddy, sus hermanos menores, se tornaba protector. De su padre aprendió a enfrentar la adversidad con tranquilidad y un poco de decepción. El mayor de los Zabalas era un carismático timador, capaz de cobrar a los incautos turistas 25 centavos por el derecho de pasear en una playa pública. Inventar historias o exagerarlas constituía su mayor habilidad. De su madre, una talentosa actriz, Telly heredó la sensibilidad espiritual. Sin embargo, su carisma y su personalidad encantadora eran atributos propios. Telly comenzó a trabajar desde muy joven, pero nunca se orientó hacia ninguna carrera. En la secundaria manifestó interés por la psiquiatría, pues sentía fascinación por el comportamiento humano. De hecho, algunas veces hacía comentarios mordaces solo para observar la reacción de las personas. Pero en el fondo, Telly era en extremo sensible. Cierta vez, mientras trabajaba como salvavidas, no pudo impedir que un hombre se ahogara y el terrible recuerdo lo persiguió por el resto de su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, el patriótico Telly se unió al ejército como voluntario médico. Pero las historias de su participación durante la guerra están incompletas. Una de ellas dice que fue enviado a Europa, donde resultó herido. Otra relata que fue enviado a Suráfrica, donde lo consideraron espía. La verdad es que nunca abandonó Estados Unidos. Los informes médicos del ejército revelan que a los 20 años, Telly ingresó a un hospital militar después de sufrir un terrible accidente en Virginia. Telly estuvo convalesciente durante un año. Después de que el ejército le diera de baja en 1944, ingresó a la Universidad de Colombia para estudiar psicología, Telly era un estudiante poco destacado y aún inseguro de su vocación profesional cuando conoció a una chica en un baile griego estadounidense. Yo pensé que era muy hermoso y maravilloso. Y, por supuesto, me impresioné. Yo vine de una familia muy estricta. No permitían que te salga con nadie. Kathleen Nicolaida solo tenía 17 años cuando se escabulló de su casa para encontrarse con Telly, que entonces tenía 23 años. Ese día tomaron algunas bebidas en el Hotel Plaza y pasearon en carruaje por Central Park. En 1948, después de dos años de noviazgo, Telly y Katherine se casaron. La pareja se mudaría a un departamento en Nueva York. Sin embargo, durante su luna de miel, Telly recibió una triste noticia. Su padre había muerto de cáncer de la vejiga. Nicola Zavala, su héroe de la niñez, se había ido y ninguno de sus trucos podía hacerlo regresar. A los 24 años, Telly aún estudiaba en la universidad. No tenía dinero y dependía económicamente de su esposa. A los 26 años, Telly abandonó la universidad y comenzó a trabajar. Para entonces tenía otra responsabilidad, la paternidad. La pareja llamó a su primera hija, Cristina, como la madre de Telly. En 1952, después de pasar por una serie de empleos mediocres, Telly encontró uno excelente en la oficina en Nueva York de la Agencia Informativa La Voz de América. A pesar de su falta de experiencia como locutor, Telly logró escalar posición y conseguir su propio programa radial, llamado La Cafetería de Telly. ...to join me at the coffee house. It was sort of a propaganda show that would be broadcast throughout Europe. Ladies and gentlemen, I'd like you to meet the very talented, the very beautiful, the very nervous, and the very shy, Ava Gardner. Well, do you feel better now, Ava? I'm terribly shy, and therefore this sort of thing right now, I'm terrified. Just doing this with you. So I'm not cut out for this sort of thing. I think I'm going to be much better than that. I can't believe it, dear. Amazing. You know, your husband, Frank Sinatra, was at the coffee house last week. And I want you to tell me, Ava, were you a Sinatra fan before you met, Frank? Now, he's there a short time, and he rocks the place. People are, and I was working there at the time myself, and they used to come to me and say, your brother is amazing. But now it's time to say goodbye. Goodbye. Did you know that goodbye really means God be with you? Well, all right. I just wanted to make sure you understood when I say, this is Telly, at the coffee house, saying goodbye. Hasta el momento, Telly había conseguido ganarse la vida gracias a su carisma, pero entonces vio la oportunidad de hacer carrera en el negocio del espectáculo. Pensó que podía ser productor teatral, así que invirtió el dinero en montajes para el teatro Stanford, en Connecticut. Comenzó a perder dinero y pronto no pudo pagar las deudas. Huyendo de sus acreedores y de su esposa, Telly terminó en Long Island, en casa de su madre. Allí inició un romance con la joven actriz John Hackett. Las aventuras extramaritales unidas a las deudas financieras pusieron en riesgo el matrimonio de Telly. I was almost losing the house then. And the cars and whatever we had because of this Connecticut playhouse. So it was best to park. En 1957, Katherine solicitó el divorcio. Telly tenía 34 años, no tenía dinero y vivía con su madre. Para la estrella de la familia Zavallas, la vida no podía ser más difícil. Por fortuna, su madre conocía a un funcionario del gobierno local y por una paga de 3 dólares la hora, por dos horas a la semana, Telly regresó al negocio del espectáculo como director de obras aficionadas para el teatro Garden City Little. Into this auditorium strode a young Mr. Telly Zavallas who was, as they say, between engagements and brought with him a vitality, an enthusiasm, a joie de vivre which really, really vitalized the group. He was not good looking, but he was very charismatic and even before he was famous, women were very attracted to Telly. Una de esas mujeres era una tímida profesora de escuela primaria sentada al fondo del teatro. And there was the guy sitting in the room, kind of balding and big nose. I usually just marked my papers. I could not take my eyes off of him. I just couldn't stop looking at him. Wow. Telly no podía creer que Lynn tuviese 22 años, pues lucía demasiado joven. De todas maneras, la invitó a salir y de inmediato comenzaron un romance. He was exciting and dramatic and it was fun. Telly se sentía feliz junto a Lynn y pensaba que había encontrado su lugar en el mundo ya que el teatro Garden City Little era el sitio perfecto para reinventarse y empezar de nuevo. Sin embargo, Telly no estaba tranquilo. Sentía que necesitaba una carrera que se adecuase a su gran personalidad, por lo que comenzó a pensar en la actuación. Después de todo, había pasado la mayor parte de su vida actuando. Corría el año 1959. La vida de Telly había cambiado. Ahora tenía 36 años, estaba divorciado y ya no vivía con su madre. Entre sus numerosos trabajos estaba el de director del teatro de la localidad, pero lo que no había cambiado era su naturaleza misteriosa. Aún se negaba a hablar sobre sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial, incluso con su nueva novia, Lynn Garden. I was under the impression he was a spy, but I don't know. He glossed over things effectively. I think that he showed the world one person, but I think if you really wanted to get to know him, I think that was a very, very closed area. He always used to say he was kind of a Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and that there was a sight of him that maybe we shouldn't know. Cualquiera que fuesen las razones de su comportamiento misterioso solo servían para aumentar su halo enigmático. A Telly le encantaba jugar bromas, incluso lo hizo con un agente teatral que lo contactó para interpretar el papel de un juez griego en una serie de televisión. So my mother says, Telly, why don't you go for it? So sure enough, Telly goes down and auditions for this part. Well, they thought he just got off the banana boat. And he acts like he can't speak English very well. And he says something like the script, the script. And they give him a script and they say, well, I guess he was the only one that showed up. A los 35 años, Telly obtuvo su primera participación como actor profesional. El productor David Kaufman quedó tan impresionado que contrató nuevamente a Telly, esta vez para interpretar al mafioso Lukey Luciano en un drama televisivo denominado El Testigo. La actuación de Telly sorprendió al público. Por esa misma época, otro agente teatral presentó a Telly, y al director del próximo estreno cinematográfico llamado Los Indomables, protagonizado por Bud Lancaster. Al ver sus facciones, el director quedó sorprendido de que Telly no fuese actor sino profesor de inglés en secundaria. I said, look, I don't want to meet an English teacher from Forest Hills High School. I need a great actor that's going to go up against Burt Lancaster. It's my first job with a huge star. I'm not going to even talk about some school teacher from Forest Hills High School. Well, she was a very tough lady. Finally, I said, all right, I'll meet the teacher from Forest Hills High School and then walk Telly Savalas. He had a huge aura about it. I mean, there was this karma that he gave off and I just knew it was okay. Al dejar que creyeran que solo era un profesor de inglés, Telly superó las expectativas de todos. Le propusieron audicionar para el papel de un recio detective de policía quien junto con Burt Lancaster enfrentaría el crimen en las calles de Nueva York. They all say the same thing. My son didn't do it. My son couldn't do it. My son is a good boy. They all believe it, too. Aunque nunca tomó clases de actuación Telly de 36 años, había logrado convertirse en una estrella. My father felt that show business was a razzle-dazzle thing and it was all pretty fake and he was the luckiest guy in the world to have been given the opportunity to make a lot of money to have so much fun and it was an accident. He thought he acted all his life. Only this was for money. And one of the things he said many times is someday they're gonna find me out and send me home. In the end of the day, the actors were convinced of looking for characters more naturales. It was the time of the critics and socials, so that the actors should look real and not a place. A medida que la producción se acercaba a su fin, Telly le pidió a Lynn que se casara con él. Aunque hubo rumores de la existencia de otras mujeres en la vida de Telly, estos no llegaron a los oídos de su esposa o ella se hizo la desentendida. Poco tiempo después de la boda en 1960, Lynn dio a luz a una niña a la que llamaron Penélope. La nueva familia se mudó a Los Ángeles. Telly participaba constantemente como estrella invitada en diferentes programas de televisión. Finalmente comenzaba a disfrutar de los frutos de su trabajo, los cuales venían a compensar los años de pobreza. En 1962, Bord Lancaster escogió a Telly para interpretar el personaje de su compañero de Zelda en la película Birdman of Alcatraz, basada en la historia real de un sentenciado a muerte que se convierte en un respetable ornitólogo. Una vez más, el director de la película era John Frankenheimer. En 1963, Telly recibió una nominación al Oscar por su papel en la película Birdman of Alcatraz. Toda la familia estaba emocionada, solo su hermano Gus, que era funcionario del Departamento de Asuntos Exteriores. desestimó la noticia porque pensaba que era otra de las bromas de Telly. Well, I thought there was the usual family propaganda, you know. And especially when I'm, where am I? I'm in Libya someplace and they say he's up for an Academy Award, he's been nominated. I said, I mean, let's tone it down, shall we? but it was true. The most glamorous affair in glamorous Hollywood draws a glittering crown. The 35th annual Academy Awards. We went, it was unbelievable. I sat right behind Patty Duke and it was just unbelievable. I mean, didn't win, but wow, I'm going right out of the boxes. First major picture and there he is. A los 38 años, Telly había logrado su primer reconocimiento artístico. Su padre se hubiese sentido orgulloso de él, pues sin haber tomado una sola clase de actuación, había conseguido llegar a la gran pantalla. Telly enjoyed the acting, but he also enjoyed what came with it. The acting was another avenue to achieve for his family as well as to achieve that acceptance if you want to say that stardom will give you. A pesar de su aceptación en el mundo del espectáculo, Telly tenía miedo de fracasar, pues recordaba que su padre había perdido toda su fortuna durante la gran depresión económica y él era muy parecido a su padre. Telly era un hombre lleno de miedos, la mayoría de los cuales mantenía en secreto. La actuación era su escudo, ya sea que actuase en comedias como A Love is a Ball o en películas de gran intensidad psicológica como Cabo de Miedo. A pesar de su ansiedad, Telly siempre tomó decisiones arriesgadas. La suerte y el talento contribuyeron en gran medida al éxito de su carrera. Además, Telly demostró tener el temple de un apostador. En su siguiente actuación decidió arriesgarse de nuevo e interpretar su personaje con los pocos cabellos que quedaban en su cabeza. En 1964, Telly Zabalas cumplió 40 años. Solo tenía cinco años en la actuación y ya había sido nominado a un Oscar. Estaba a punto de comenzar a filmar una épica bíblica llamada The Greatest Story Ever Told en la que interpretaría a Poncio Pilatos, el cruel gobernador de Judea que condenó a muerte a Jesucristo. Entonces, él llega al teléfono y dice, mamá, tengo parte en la gran historia ever told. Oh, tú vas a hacer un maravilloso Jesús, mi hijo. Mamá, no estoy jugando a Jesús, estoy jugando a Poncio Pilatos. Bueno, sea que sea mi hijo, sea simpáticamente. El director de la película, George Stevens, le sugirió que se afeitara la cabeza para interpretar al personaje. Telly aceptó a condición de que sus hijas presenciaran el momento para así evitar que su nueva apariencia las asustara cuando volviera a casa. No quería esto ser una cosa traumática y sabíamos que era él. Podríamos preocupar menos. Pensaba que era muy cool. Pensaba que lo hacía parecer más joven y no un poco viejo. Nos gustó. Nos gustó rastrear la cabeza. Es divertido verlo que se sienta cada día. Pensaba, bien, se ve bien. Y entonces se siente lo que es fácil. el estilo Zavalas había nacido. Requería tener mucho valor para ser calvo en una era en la que predominaba la cabellera abundante. Pero a Telly le gustaba que todos lo notaran. También le agradaba pasear con su vestimenta romana, tanto dentro como fuera del foro de grabación. De hecho, nadie debía dejar el estudio en el costumbre. Pero lo hizo. Y lo llevó a Lincoln Continental, lo llevó a nuestro apartamento moderno en el Parque de la Brea, lo llevó el elevador al Centurio, viene a la casa, se siente en la caja moderna y hace llamas de teléfono. Y fue muy disconcertante. Estaba feliz cuando salió. Y normalmente no feliz cuando salió. Con el tiempo, Telly tuvo que partir a Europa para cumplir numerosos compromisos laborales. Telly tenía miedo a los aviones y prefería viajar en ferrocarril o en barco, en primera clase, por supuesto. En Londres, comenzó a frecuentar los casinos y desarrolló la afición por el juego, en especial por el bacará. Él cambió su casa, su familia, su padre, su madre, su perro, si hubiera. Él era mucho a la gambling. Algunos afición por el juego podía afectar su reputación fuera de la pantalla, pero delante de las cámaras, Telly empezaba a ser asociado con el eterno villano. En 1966, interpretó al despiadado legionario francés en la película Bouges. Al año siguiente, caracterizó a un soldado homicida llamado Magan en la película Los 12 del Patíbulo. A pesar de su aspecto amenazador en las películas, cuando estaba en casa, Telly era un padre y un esposo amoroso. Si bien disfrutaba los constantes viajes de trabajo a Europa, extrañaba mucho a su familia. Hola, mi querida Penelope. No puedo decir cómo feliz me estoy cuando recibí tus maravillos y dibujos. Están tan hermosos y tan hermosos y tan hermosos cuando veí cómo bien te hacen letras como P y E. Por favor, no parlo de escribir porque papá me encantará muy mucho. Pero pronto voy a volver y te daré un gran abrazo y un abrazo. Familia, un concepto que definía a Telly. Esto se debía en parte a sus raíces griegas y en parte al clan Zavalas. Para sus hijas y su esposa, Telly era como el eje de una gigantesca rueda que los mantenía unidos por fuerza centrífuga. Me acuerdo cuando fuimos a Nueva York nos quedamos a Catherine casa, su primera mujer y eso no es customario que los hijos de la segunda mujer quedan en la casa de la primera mujer. Cuando me metí mi nueva madre, la primera cosa que me dijo que era muy importante para mi padre que yo sea parte de esta nueva familia y que se sienta como una familia y que sí. En 1968 la familia se reunió con Telly en Suiza donde filmaba la película de James Bond al servicio de su majestad secreta. En ella interpretaba a otro villano, papel que según algunos también representaba en la vida real. Durante el tiempo que su esposa e hijas permanecieron a su lado, jamás sospecharon que sostenía un amorío. Telly de 45 años de edad se había enamorado de una joven actriz de 19 años llamada Sally Adams. Estamos juntos en el top de esta montaña y grabamos este filme que parecía eternamente. Y así había mucho tiempo para ir a la noche y hablar y hablar y conocer uno de los demás. Y era maravilloso. No hay nadie más maravilloso y charismático que Telly. En 1973 Sally esperaba a un hijo de Telly. Durante cinco años habían mantenido su relación en secreto, pero ahora Sally quería que Telly decidiera entre ella y su esposa. No podía continuar viajando de un lado a otro. He was put in a position where I think that Sally was going to come to America whether he liked it or not because he always said he was blackmailed so he had to tell my mom. I almost have a feeling that he wanted his life with this other woman and us too. And then when Koyak became evident that Koyak was going to be shot in the States she was not about to stay in England. El ofrecimiento de Koyak el personaje que cambiaría para siempre la vida de Telly llegó en el momento en que su vida personal se desmoronaba. Se consideraron otros actores para el papel entre ellos Marlon Brando pero si Telly aceptaba el personaje sería suyo. Todo lo que debía hacer era firmar el contrato y darle vida a una estrella legendaria. Corría el año de 1972. Telly Zabalas de 48 años no era un hombre feliz. Aún estaba casado con Lynn pero tenía una amante embarazada en Londres que amenazaba con mudarse a Estados Unidos. Telly se vio obligado a escoger entre su amada familia y la mujer de la que se había enamorado. Mientras tanto le ofrecieron participar en un largometraje para televisión llamado Los asesinos de Marcus Nelson. Si la película tenía éxito se realizaría una serie televisiva pero a Telly no le interesaba este último proyecto. Telly firmó el contrato con cierta reserva. Sit down. Interpretaría el papel de Theo Koyak un detective de Nueva York que defiende a un hombre de color a quien la policía obligó a confesar un homicidio. Hace mucho de hablar con ellos y ahora vas a hacer mucho de hablar conmigo. Era un tipo de policía que nunca hubiéramos visto antes. Quiero decir, no hubiéramos un hombre web de la web lo que queremos es el fax y aquí era un hombre que estaba interesado en la gente. Hace que creas que creas que no te digas una mentira. ¿Cómo puedo hacer eso? Hace lo que decían exactamente lo que decían. La película Los asesinos de Marcus Nelson fue un éxito. De inmediato se iniciaron las grabaciones de lo que Telly no quería, una serie llamada Koyak que se transmitiría por la cadena CBS. Koyak era un detective de policía recio pero adorable. Siempre listo para actuar amante de las paletas y creador de una frase que se hizo célebre en todo el mundo. Durante años Telly se había encargado de ayudar a los miembros de la familia y a los amigos de prestarles dinero y de conseguirles trabajos. En Koyak logró que le asignaran a su hermano George el papel del detective Starus. Al finalizar la primera temporada de la serie en 1974 Telly de 51 años era una verdadera estrella. Telly tenía una gran cantidad de fanáticas en todo el mundo. Incluso la reina de Inglaterra era una de las fieles seguidoras de la serie. Theo Kojak Koyak Con el estrellato vinieron nuevas ambiciones entre ellas la adquisición de un caballo de carrera llamado Telly's Pop y el deseo de ser cantante. Telly llegó a grabar cuatro discos. No importaba que Telly no supiera cantar él pensaba que podía hacerlo y lo mismo creyeron sus admiradoras que pagaron para verlo en un escenario de Las Vegas. Telly's on all the time I mean he's doing the whole show with dancing girls with special lighting effects and who's in the audience Frank Sinatra Telly's singing the Sinatra his idol as a kid I'm singing the Sinatra what are we talking about it's amazing Sammy Davis Jr. used to tease Dean Martin used to tease him about that you have a nightclub you're Kojak what are you doing you know era la época de los 70 ahora Telly no solo actuaba sino que también cantaba al final de la primera temporada de Kojak Telly se había divorciado de Lynn y estaba viviendo junto a Sally Adams de esta tormentosa relación nació Nicholas que era tan voluntarioso como su padre la relación entre ellos no era la mejor y se dificultaban aún más por las continuas peleas entre Telly y Sally finalmente en 1976 la pareja se separó Telly deseaba casarse pero Sally temía convertirse en otra más de sus esposas Telly tenía 53 años y la serie Kojak que acababa de finalizar su quinta temporada comenzaba a perder popularidad no hacía falta ser un detective para saber que ni las cadenas de oro ni los magníficos anteojos ni las paletas podían preparar a Telly para lo que se avecinaba en 1977 Telly Zavalas estaba en la cumbre de su carrera su serie Kojak y su popular e inconfundible frase quien te ama cariño se transmitían en más de 70 países las personas que visitaban el foro de grabación con frecuencia veían cuánto halagaban a Telly y si se trataba de una mujer no podía evitar tratar de seducirla incluso en medio de una entrevista No, no, no I'm not I'm a great babies kid I really do Yes? Great kids Well, send your references and a resume and we'll look it over You and me combined we'd make either a princess or an emperor nothing short of that kid I just want to have one that will do a lot of commercials you know some little kid that does a jam commercial and then I can retire But you're not romantic when you say things like that First of all we'll start we know we'll have a lot of fun making the kids and then it all begins and we'll raise them and love them and kick them because we love them Only if you promise to do the diapers I'll do everything else You got a deal baby You got a deal Para 1978 Koyak se había mantenido al aire durante 5 años La serie había sido un enorme éxito pero para entonces el encanto de Telly comenzaba a desaparecer Después de 110 capítulos la serie fue cancelada De la noche a la mañana Telly se convirtió en otro actor famoso en busca de empleo There was a little bit of a lull And when you went to a producer and you said Telly Savalas Telly Kojak Well, you know he's too identified He's too identified He's too identified ¡Archol! En 1984 Telly retomó el papel de Theo Kojak para un especial de televisión Pero era evidente para todos que tanto el actor como el personaje estaban agotados Después del episodio número 4 se desistió del plan When the show Think of all the wonderful things he could have done He was capable of that Muchas veces Telly escogió sus personajes movido por el dinero por el deseo de viajar o por la oportunidad de apostar Como todos los actores rechazó papeles que quizá debió aceptar Telly pasó gran parte de los 80 y principios de los 90 participando en series televisivas y películas mediocres Por cuarta vez en su vida comenzó una nueva familia Esta vez junto a Julie Hogwart a quien conoció en 1977 durante la última temporada de Kojak Julie trabajaba como agente de viajes en Minnesota y se encontraba de vacaciones con su madre y sus tías cuando Telly la invitó a tomar unas copas en el hotel Sheraton Universal donde vivía entonces Pocos meses después Julie de apenas 20 años se mudó con Telly que entonces tenía 54 años a los 60 años se convirtió en padre de dos hijos Christian y Ariana pero con su nueva familia también llegó la pérdida En 1985 su hermano George murió de leucemia George era conductor de taxi cuando Telly le consiguió el papel del detective Starus en Kojak Luego en 1989 Christina su madre murió Telly se sentía huérfano ese mismo año descubrió los primeros síntomas del cáncer de la vejiga la misma enfermedad que había matado a su padre Temeroso de las consecuencias Telly rehuyó a la evaluación médica Para cuando buscó ayuda médica ya era demasiado tarde Telly tenía 70 años e iba a morir pero se negaba a admitirlo y no permitía que nadie lo hiciera Telly pudo haber sido reservado pero siempre fue un hombre de familia En sus últimos días los miembros de esa familia que tanto amó y a veces traicionó se reunieron junto a él para decirle adiós El 22 de enero de 1994 un día después de cumplir los 71 años de edad Telly Zavalas dejó de existir En vida había logrado mantener a ex esposas e hijos unidos pero su muerte sembró la semilla de la discordia La causa de la desintegración familiar fue la disputa por el testamento valorado en 6 millones de dólares que provocó el enfrentamiento entre Julie su viuda y el resto de las ex esposas El legado de Telly puede encontrarse entre los muchos personajes que interpretó tanto delante de las cámaras como fuera de ellas Telly Zavalas was one of a kind and I don't think there's anybody around today that you can compare that I can't I'm very, very proud to be his daughter not because of any of his acting but because of the father that he was it's true that I've been blessed I think his legacy as an actor is that he paved the way for many of our other actors who would have never darkened a studio soundstage because they just were not beautiful enough I think you could give my father and the popularity of Kojak credit for making it cool to identify with your ethnicity all of a sudden having an ethnic name became okay and being of any kind of ethnic background it wouldn't surprise me at all that when we get to the pearly gates that Kojak might be there and it wouldn't surprise me all that we went to the gates of hell that Kojak would also be there I think he would be as at home in heaven as he was in hell and that was the great ability and power of Telly Zavalas Para la generación de hoy los años 70 parecen formar parte de la historia antigua pero para aquellos que la vivieron representaron una época de revolución y cambios una era en la que las personas clamaban por un héroe y lo encontraron en la televisión gracias a un hombre calvo que comía paletas y que tenía una frase célebre Who loves your baby? Who loves your baby? Who loves you baby? Who loves your baby? Who loves your baby? Who loves your baby? Who loves your baby? Will always love you, Telly ¿Quién te ama cariño? Solía preguntar Teoco ya que el gran personaje que Telly Zavalas tanto amaba pero él también fue muy querido por sus admiradoras en todo el mundo por sus ex esposas y sus hijos que estuvieron a su lado al morir para Biography soy Jack Perkins hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! En la década de las discotecas las drogas las estrellas y la música pop surgió un nuevo icono tal vez no era el más apuesto ni el más famoso pero durante 5 años Telly Zavalas fue el hombre más visto de la televisión estadounidense de los años 70 gracias a su personaje el detective Teo Coyan ¡Suscríbete al canal! de él que dijo, yo soy todo hombre. Él amaba a las mujeres. Él amaba a todos los tipos de mujeres. Esa es su favorito drug. Telly fue un ganador. Todo lo que hizo, y tenía que ganar. Tenía que ganar. Hey, Fisch. Amo a tu bebé. Telly Zavalas. ¿Quién te ama, cariño? Hollywood, 1963. Durante la trigésima tercera entrega de los premios Oscar, Telly Zavalas, nominado como mejor actor secundario, esperaba con ansiedad el anuncio de los ganadores. Zavalas tenía 40 años y para sorpresa de todos, apenas tenía 5 años en la carrera artística. Desde el momento en que se abrió el sobre, Telly supo que su vida estaba a punto de cambiar. Cómo llegó allí, solo él lo sabe. Aristotle Telly Zavalas nació el 21 de enero de 1923. Era el segundo hijo de dos inmigrantes griegos. Telly creció en las calles de Nueva York durante los años de la gran depresión económica. Cristina, su madre, era un artista. Nicolás, su padre, era propietario de varios restaurantes. La familia era muy importante para el clan Zavalas y era el pilar de apoyo tanto en las buenas como en las malas. La depresión destruyó el espíritu de muchos hombres, pero no el de Nicolás Zavalas. La familia se mudó a un pequeño departamento ubicado en la parte superior del único restaurante que le quedó. Nicolás siempre estimuló a sus cinco hijos a buscar la fortaleza en sus raíces griegas. De hecho, hasta que inició la escuela primaria, la única lengua que hablaba Telly era el griego. Telly era un niño de temperamento apacible y la estrella de la familia. Como muchos niños, siempre competía con Gus, su hermano mayor, para ser el mejor. Pero con George y Teddy, sus hermanos menores, se tornaba protector. De su padre aprendió a enfrentar la adversidad con tranquilidad y un poco de decepción. Un niño con la habilidad de alterar la verdad puede meterse en problemas o puede convertirse en actor. Tal como ocurrió con el hijo de dos inmigrantes griegos. Creció con una mente ingeniosa y la utilizó para dar origen al detective más famoso de las series televisivas de Estados Unidos. El personaje era un hombre ostentoso, salvaje y obsesionado por las mujeres. Asimismo, era el actor. Tuvo tres esposas. Una novia y numerosos amoríos, lo que sin duda causó un gran dolor a su familia. Hoy conoceremos a los dos, al excéntrico detective Teo Koyak y al hombre que lo caracterizaba, Telly Zabalas.